¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por móvil, solo tienen que scroll un poquitito para encontrar al botón rojo, apretarlo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. ¿Cómo identificar cabello dañado? Así es, chicas, porque el cabello dañado no siempre se ve maltratado o dañado, sea del calor o de otras maneras. Pero yo les voy a hablar de cinco señales para ver si tienes el cabello dañado. Ahora, a empezar. Número uno, puntas abiertas. Si te acabas de cortar el cabello y notas puntas abiertas casi inmediatamente, esa es una señal de que tienes cabello dañado. Usualmente toma aproximadamente uno a dos meses donde empiezas a notar puntas abiertas en tu cabello después de un corte. Pero si notas puntas abiertas inmediatamente después de un corte, eso quiere decir que tienes el cabello bien frágil que es muy propenso a romperse causando puntas abiertas. El cabello saludable solo requiere dos o tres cortes al año. Número dos, suavidad. Cuando sientes una sola hebra de tu cabello y notas pelotitas o hoyos en esa hebra, eso puede ser una señal de que tienes el cabello maltratado o dañado. Esos hoyos a lo mejor llegaron por la quiebradura y los puedes llenar temporalmente con un tratamiento de proteína. Pero si el cabello o la hebra crece de tu cuero cabido con esos hoyos, eso quiere decir que el daño es por dentro. Con vitaminas, biotina, agua, alimento saludable, el cabello va a crecer del cuero cabido bien saludable y esos hoyos poco a poco van a desaparecer con el nuevo crecimiento. Número tres, porosidad. Hasta ahorita estoy notando que no tengo el video de porosidad subido aquí en este canal en español. Así que muy pronto lo voy a subir, ojalá que esta semana sino la próxima semana. Pero básicamente si tienes el cabello de alta porosidad, eso quiere decir que los cutículos son dañados. Y si el cutículo está dañado, eso quiere decir que el cabello no puede absorber ni mantener la humedad. Y si el cabello no puede mantener la humedad, eso va a causar que el cabello sea muy seco y más propenso a romperse. Hay varias cosas que puedes hacer para cerrar los cutículos, pero también hay productos que puedes usar para ayudar a cerrar los cutículos. Algunos de esos productos son de la línea de Shea Moisture de High Porosity o de alta porosidad. Este video no está patrocinado y yo nunca he usado los productos de High Porosity o de alta porosidad de Shea Moisture. Pero yo tengo amigas que sí lo han usado y yo sé que también hay youtuberas con cabello rizado que también lo han usado. A ellas le encantan. So, si tienes el cabello con alta porosidad y quieres probar algunos productos que te pueden ayudar a sellar o a cerrar a esos cutículos, entonces a lo mejor lo puedes probar. Número 4. Pérdido del cabello. Cuando te peines o cuando estás desenredando los nudos o cuando te tocas el cabello y notas el excesivo de derramamiento o vertimiento, eso puede ser una señal de que tienes el cabello dañado. La próxima vez que te peines, toma una sola hebra que se cayó de tu cabeza. Usualmente la hebra que cae directamente de tu cuero cabido tiende a ser la longitud de tu cabello entero. Y esa hebra también tendrá una bombilla chiquitita del color opaco o blanco en uno de los extremos. Y eso quiere decir que la hebra cayó directamente de tu cuero cabido. Eso significa que no tienes los nutrientes que necesitas para que puedas producir cabello saludable. Si no encuentras una bombilla o la hebra no es tan largo como la longitud de tu cabello, eso puede decir que la hebra se quiebró porque tienes el cabello frágil. Número 5. Es rompiendo o popping. El cabello saludable cuando está mojado se estira cuando lo jalas. Elasticidad en las hebras es normal. Pero aquí es donde se pone un poco difícil y donde algunas personas se confunden. Si te pones a estirar la hebra y se estira mucho y de ahí se rompe o se quiebra, eso quiere decir que no tienes suficiente proteína y a lo mejor tienes demasiado humedad. Pero si la hebra no se estira para nada y de ahí se rompe o se quiebra, eso quiere decir que tienes demasiado proteína y no tienes suficiente humedad. Es muy importante de tener balance, de tener suficiente humedad y también suficiente proteína porque si no, tu cabello será propenso a romperse, será frágil y será dañado. Y yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar, Rocío, ¿pero qué puedo hacer para reparar mi cabello maltratado o mi cabello dañado? Ya tengo toda esa información en este video donde pueden hacer click aquí nomasito. Y yo sé que el video dice cómo recuperar el cabello rizado, pero estos tips lo puedes usar en cualquier tipo de cabello. Y eso es todo, dale hito arriba si les gustaron este video y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado y déjame saber en un comentario abajo qué es lo que quieren ver en el próximo video. Si hay algo que no he cubrido todavía, por favor déjame saberlo en un comentario abajo y lo haré muy pronto. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Toda la gente anda hablando del Pumpkin Spice Latte mientras yo ando buscando tratamientos de calabazas para el cabello. Así es chicas, un acondicionado profundo de calabaza. Este va a ser el tag de demasiada información para que me puedan conocer un poco más, así que si están interesadas, vamos a empezar. ¿Qué llevo puesto? Este tank top de Lipstick Fables que dice Catracha. Bye!